Dale caña. Aleatorio, ¿eh? Sí, sí. El MF... Esto creo que es el colegio, ¿no? Ah, no, esto es la casa del este. MF y radio, venga. Y algo para defender. Una de plata. Voy a llevar el termómetro, la cámara y... el vudú y el cuaderno. ¿Dónde está la pelota? La pelota aquí. Debería abrirse esto. ¿Qué es el tema? La pelota ha ido volando por un lado. Ah, ¿que la habéis cogido? Ya la he sacado yo, la he sacado yo. Ah, vale. ¿Pero dónde está? En el suelo. Al lado, a la izquierda. ¿Dónde? Ahí la he dejado yo. ¿No está? ¿No está? Eh, pues es que... ¿Qué es el tema? Bueno, vuelve a salir, ¿eh? Ah, luego sale otra, sí. No te preocupes. Vale, 500.000 partículas, chicos. Bien, bien, bien. Joder, Héctor, ¿eh? ¿Cómo va...? Vale. ¿No puede salir bichos gordos? Puede salir, mira, puede salir el vampiro, el demonio, la marioneta, el devorador de sueños y la monja. ¿Cómo era para que hablara la mierda esta? ¿Can you talk? ¿Can you talk? Mira, Nemesis, dice que ahora viene, que tiene que hacer unas cosas. ¿Qué ha perdido una lentilla o no sé qué? He perdido las lentillas, las gafas y hasta que lo encuentre... Ya lo ha perdido también. Món, Demesis, vente para acá. ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Take a voodoo doll? ¿Can you talk? ¿Cómo está mi inglés, eh? Joder, está espectacular. Como te oiga Marcos, verás. ¿Cómo se nota que tenéis eso y pasáis de las linternas? ¡Qué vergüenza! ¡Hombre, hombre! En breve te lo compras, Nemesis. ¡Mírale! ¡El vampiro, el vampiro! ¡Take a puto doll, dice Angelo, anda que también! Como vea sangre en el suelo me voy. ¡Take a puto doll! ¡Puto doll! ¡De puto doll! No hay sangre, hombre. Piensa positivo, Nemesis. Me tengo que aprender las frases porque... O sea, cada poco te lo estoy preguntando. ¿Cómo se dice? ¿Hablar a can you talk, no? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Ahand de morfistro? No quiere hablar, eh. ¿Can you talk? ¿Qué ha pasado? ¿El reloj ha sonado? No. Es el de Mogorgon. ¿Qué viene, qué viene? Ranger Zins. Es raro que no haya nada de sangre, ¿no? Ni nada. Yo no he visto ni manchas, ni nada, ni huellas, de ningún tipo. MF, M, hostias. Red 3. Vale. MF5, Red 3, sí. Red 3. Uy, que tiro la granja. Pues ya no habéis visto, ¿no? De momento. De momento, no. Pues como no haya huellas, es un demonio. Red 3. ¿Del termómetro habéis visto algo? No, puede ser el darkness, este. El termómetro, mira, el termómetro va a ser de 44 a 55. Ay, mi madre. Es el demonio, eh. Segundo. Libreta y eso no ha escrito nada, ¿no? No ha dicho una mierda. Pero, ¿por qué has descartado a la oscuridad así de... Es un demonio seguro. Porque si tú en huellas pones que no deja huellas, te sale el demonio. Es el único que sale. Vale, demonio es a la plata y al libro. Vale, voy a buscar huellas. Busca huellas, Nemesis. La única que... No, no hay que haya huellas. Solo puede haber manchas de sangre. Es lo único que puede haber. ¡Ay, me ha cogido! Adiós. Adiós. ¡Suéltalo! ¡Maldito! Nos espero fuera. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No ha hecho nada con el bubún y con la güija ni nada, ¿no? No puedo escuchar de una mierda. Está parido. Mira, ha dibujado un cráneo. Libreta, cráneo. Es el demonio, eh. Vamos. Huellas, libreta, cráneo... Mira, mira. Solo puede ser el demonio ahora con esto. Fija, de lado a lado, eh. El demonio, o sea, que quiere decir... ¡Ay, la hostia! Que entonces esto tiene que ser... Levanta el vudú. De 45, tal, tal, tal. No hay huellas. Eh, y tablero de ouija, entonces será... De lado a lado. De lado a lado. Y el vudú lo levanta. De lado a lado y el vudú lo levanta. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Aquí vaos. Entonces... El demonio... ¿Pero qué es? El vudú lo levanta. ¿Y la radio? La radio tiene que ser llorando. Actúa. Llorando. Todavía no he llorado. ¿Can you talk? ¿Qué pasa? No, pero... Me refiero a older, ancient, que has puesto. Mayor, tranquilo y demonio. ¿Ectoplasma reacciona a la herramienta? Habíamos puesto el ectoplasma. No, no lo he puesto. ¿Y por qué pone que reacciona a su puta? Porque te lo avisa, pero no significa que esté puesto. Que... Pues he averiguado que es el demonio porque la ouija se mueve de lado a lado. El vudú lo levanta. Ah, vale, vale, vale. Se mueve de lado a lado. De otro lado. La puerta la cierra cuando ataca. Sí, a veces sí. Pero puede salir, ¿eh? Vale, o sea que puedo salir. Vale. A ver, agua bendita para empezar. Tododol. Absorbedor de plasma. La granada esa y el libro ese hacen efecto. Qué gracioso. Solo protege dos cosas. ¡No! ¡Oh! Sí. Me ha petado. ¡Oh! ¡El juego! ¡Qué pena! Vamos a salirnos. ¡Qué lástima! Nos hemos quedado tú y yo solitos. Darle, darle, darle. No, no, no. Me pone que he perdido la colisión. Ah, también. No jodas. Vaya por Dios. No se va a poder. Vaya puta. Me ha tirado del juego. Que de verdad. Me ha tirado del juego. No puede. A no ser que hubieses copiado. Vaya por Dios. Justo cuando sale el demonio. Si hubieses copiado lo de la sala, creo que sí que te dejaba entrar, ¿eh? No, pero cazarlo, hombre. No me sé. Ah, lo cazamos. Venga, lo cazamos. Yo por mí. Y es Nemesis el que está deseoso de cruzarse con él. ¿A que sí? Lanzale las granadas esas de... Nemesis está deseoso de cruzarse con él. Ataque. Lo de la pizarra yo eso no lo entiendo. Yo creo que aunque tengas el código, una vez que empieza la partida ya te dan por culo, ¿eh? ¿Ya no te deja entrar? Yo creo que no. Bueno, pues a ver si me ataca, que voy con el agua bendita en la mano. ¿Emesis? ¿Eh? ¿Dónde andas? No, no estoy. Me ha echado del... Ah, bueno, que te ha echado también. Sí, sí. Mentira. Te ha escondido por ahí. Porque al muñeco de Héctor le sigo viendo aquí. ¿Te ha echado? ¿Pero de dónde? ¿De la furgoneta? Es que no hay hueco para esconderse. Ya. A no ser que te escondas por la casa, pero entonces te vas a cruzar con él. Yo no sé que es peor, ¿eh? Ya, por eso no he entrado. ¿Ha sido para arriba? Sí, estoy arriba dando una vuelta. Porque hasta que quiera atacar... Mira el espejo. ¿Qué caso? Pues mira, puedes verle por... A ver, ¿dónde está? Sí, también es verdad. Pita. Pita. Hijo. Abajo. Es que no ha sido el del... ¿Pero se puede pitar? ¿Cómo pitar? Sí, se ha suena un pito. Ah, pues no sé. Yo no he sido, ¿eh? Hay que me registren. ¿No se puede pitar dando la furgoneta? No que yo sepa. No, pero no sé. Compre un agua bendita, que la he gastado sin querer. ¿Qué cojones, man? La he lanzado donde no la tenía que lanzar. Toma Nemesis. ¿Qué? Eso es lo siguiente que hay que tirarle, ¿sí? Buah, encima va a salir con la esquina. ¡Ay, que viene! ¡Ay, la madre! Ya lo he visto, ya no entro. ¿Qué? ¿En la escalera? Sí, yo todavía no he visto al demonio. No he visto cómo es la esta. ¿Y falta que hace? El demonio, venga, hombre, ataca. ¿Cómo te haces de rogar? Sí, pero de repente no... Ah, ahora, ahora. Ahora le veo. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Joder. Toma, a ver si tú averigua lo que es. Sí, ahora le voy a ver, no te jodas. Lo distingo. ¡Me cago en la madre! Ponte allí, ponte allí en la esquina. La esquina, la esquina. ¿Está aquí en esta sala? Viene a por mí, creo. Viene, viene y viene a por mí. Madre, que lo parió. Toma, por venir. Qué guapo. Hostia, cómo mola, eh. Pero, ¿por qué no se va? Bueno. Se ha quedado mirándote, ha dicho, polla. Se ha quedado ahí. ¡Ah! ¿Qué cojones? Se ha atacado, eh. Esa cosa rara. Se ha agarrado, sí. Ahora tienes que tirarle lo del plasma, eh, Nemesis. Al loro. Iros para abajo, que no vais a llegar a la puerta como se ataque tres veces seguidas, eh. Sí, también es verdad. Venite, venite. Si ahora que ya está en modo hostil, ¿sabes? Claro. Ahora hay que tirarlo por aquí y esperar a que... ¿Qué es el ataque? Eh, kilicuas. Mirale. Yo espero desde afuera. Ahí mejor. ¡Hala! Ya está. Ya, ¿en serio? Ahora encender tres velas. Hay que pillar el mechero. Vale, ya están encendidas. Gracias, voy a poner. Hay que cerrar todas las puertas. ¿Todas? Venga, hombre. Todas. Sí que se nos pase ni una, eh, Nemesis. Ay, mierda. He cerrado la principal. Tenía que haber... Pilla algo de protección, tú. Sí, voy, 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 voy. Sal del azul, creo. ¿Dónde? ¿Qué ha atado de eso? ¿Qué ha atado de eso? No, porque se tiene que recargar. Ah, que tarda en recargarse. Claro, tiene tres usos, pero... Lo usas una vez y luego hasta que lo puedes volver a usar, tarda. Ah, yo pensaba que no. Voy a llevarme una bomba de qué. ¿Por la sal? ¿La sal o la antorcha? No, la sal la lleva Nemesis. ¿Por la antorcha? ¿Por la antorcha, no? Hay que usarla, no. No, no, no. El juego bendito no lo pide. No, no pide. Apaga todas las velas. Ah, yo me lo llevo y ya está. Tira todas las puertas, bomba de plata, sal bendita. No. Y ahí a mí, porque... Espera. Holder y calm. ¿Qué pasa? ¿Que te marca algo mal o algo? Sí, se ve que sí. ¿Qué pasa? Joder, pues si no me ha dejado hacer nada, hijo puta. ¡Puta! No llegas a ningún lado. Sí. Sí, mira cómo llego. Ay. ¿A qué tal? Ay, qué susto. Ay, mi madre, que... Me está cayendo el espejo. No vuelvo a tocar el espejo. Sí, porque tú no has entrado por la puerta. Y no te lo hubieras cruzado de frente. Estaba a la esquina como el vampiro. Hace lo mismo que el vampiro, ¿eh? Sí, hace algo muy parecido. Se asoma por las esquinitas. Se asoma por las esquinitas y te señala. Te dice, tú vas a morir. Miras, esta noche. Mola, mola el demonio. Sí, sí, está de puta madre. Está hiper contento, ¿no? Le ve. ¿Por qué tienen todo abierto? Esta gente no sabe que... El calor se guarda cerrando puertas. Sí, aquí es que no pagan la luz, yo creo, ¿eh? Acuérdate, Nemesis... Está temblando en todo. No, verás. A mí también, ¿eh? Y está llorando. Acuérdate que puede haber... Puede haber fajos de billetes por el nivel, ¿eh? Está atacado. No sé por dónde, pero ha atacado. Esto algo raro. Madre mía, qué cantidad de puertas. Bueno. No. Giro esto. Ven, te gusta un gasto de estos. A ver si me da tiempo a llegar. Ah, que estás aquí. Pero no viene, ¿no? Está acojonado. Acabón, guacho. Ah, vale. Pues sí ha gastado uno, ¿eh? ¿Ha gastado? Sí, sí. Debe ser que se ha metido un insta... Puede ser que haya aparecido al lado del este. Está todo cerrado, creo. Cuidado a cerrar puertas. Que si lo sé, no abro tantas. Y apagad velas, que también lo vais a necesitar para luego. Sí. Si las veis, apagadlas. Y así os ahorráis un paso. Pero que... ¡Ay! Madre que lo he parido. Lo que está boca abajo. Como el vampiro, tío. Sí. Es un demonio un poco vampiro, ¿eh? Un demonio vampírico. Sí, sí. Una vela por aquí. Eso me ha parecido a madre. Es que lo parió. ¿Has pasado? ¿Te ha aparecido otra vez? ¿Qué me ha aparecido? ¿Pero no lo has visto ahí? Le he visto, sí. Poco abajo. Estaba tan a gusto. Voy, voy pa' abajo. No sé si voy a llegar. Si no llego, le tiro la antorcha en la cara. Tírasela. Va por ti. A ver, corre. Sigue corriendo. Le tiro yo, si viene. ¡Que viene! ¡Uf! Pues no había contado. ¡No mal! ¿Eh? ¿Eh? No sé lo que ha pasado. Es que ha desaparecido. Ya. ¿Eh? Sí, me ha llegado a enganchar, ¿eh? Es que le he tirado la sal, ha desaparecido y no sé. Ya. Bueno, pero mira, mira el lado bueno. Casi todas las misiones hechas. Espérame. No sé ni cuáles están hechas. Estoy perdido ya. Yo me he quedado comprando ahí. Has quedado ahí, pero bien clavado, ¿eh? ¿A las puertas se ha contado? Creo que no. De momento no. A ver, míralo en la pantalla. Se lo tiene que poner. Último no sé qué. Enciende las tres velas. Ahí. Última acción correcta. Enciende tres velas, sí. Pues ya todos lo habéis hecho. No, pero lo de cerrar las puertas, ¿no? A ver. No, porque no... No lo marca. Una carga de esto. Te he comprado ahí una granada, Nemesis. Sí, no tengo carga de... No te rayes porque a mí hay veces que no me aparece marcado en el tabulador, ¿eh? No, sí, en el tabulador no aparece marcado, pero en el camión sí que ponían... Última acción, lo de las tres velas. Claro, tendrías que hacer lo de las tres velas. ¿Estás por aquí? No, pero si ya está hecho. Buah, te revienta. Recklo. No. ¿No? Bueno, no, porque lleva la granada, pero... ¡Eh! ¡Me la ha tirado! ¡Hijo de puta! Ah, vos no me jodas. Ah, toma por culo, Recklo. ¡Hala! Me la has tirado al suelo y no me he podido defender. ¡Qué desgraciado! Espera, Nemesis. Yo te cierro puertas. No te preocupes. No sufras. Hombre, si pensaba que iba a entrar yo ahí. Hay una vela aquí. Te la voy a apagar también, si es que jod. A ver, yo te cierro la puerta primero. Y ya te dejo ahí jugando hasta que te curas y al cierras todo. Hasta el siguiente paso, ¿no? Claro, claro. Yo me tomo un descansito. Hostia, pues contra el demonio hay que entonces ir de dos en dos. Porque si no, te tira las cosas al suelo y te revientas. O sea, te puto revientas. Sí, pero no sé si lo hace solo el demonio o algún... Esto también lo hará. Y que puertas me faltan. De nivel siguiente. Ay, vela, vela. Ahí. Pero yo creo que vuelve a estar bugueado lo del tema de las puertas. Jeje, puertas se lía. Ya. No creo que nos haya quedado ninguna por cerrar. Como no haya que cerrar la principal. Hay puertas por el pasillo que no habéis cerrado. ¿Cuál? No sé, pues por el pasillo yo veo a Reclu que está abriendo las puertas y las deja abiertas. Esa, por ejemplo. Bueno, esta sí, pero espérate. El pasillo las deja abiertas. Ya, ya, ya. Por si me tengo que asomar para lo que sea. Claro, pero esas tienen que estar todas cerradas. Todas. Lo sé. Esa tampoco está cerrada. Y la del fondo tampoco. Esta de aquí de la terraza. Esta de aquí de la terraza. Tampoco está cerrada. Míralo dando vueltas. Qué bien se lo pasa. Dando vueltas por ahí, lio puta. Sí, sí, sí. Mira, ves. Cierra esta. O sea, cierra la que... Y la del lado. Ahora. Ahora sí. ¿Ves? Ahora sí. Está abierta la de la salida. Es verdad. Pero igual no cuenta. Claro. La salida no cuenta. Bomba de plata a Nemesis le tienes que tirar. Joder. Neceso. Bomba de plata. Sí. Entra ahí, guacho. Obligatorio. A ver, a ver. Bomba, sal y capturar. Venga, hombre. Apagar las velas. Bomba, sal. Tú entra ahí y tócale los huevos. Y apagar todas las velas. Le lanzan la bomba de plata en toda la cara. Sí, sí. Tú encienda y apaga. Que bastante voy. Venga, ahí va, ¿no? Ah, no, no, no. No, parecía que sí, pero no. Sí, está ahí, pero no... He dejado arriba la... Tienes que dejar que te enganche. Joder, qué susto me ha dado. Me ha bajado la cordura. Cuidado que con la cordura yo la tenía casi vacía y por eso igual me ha tirado los objetos al suelo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Pues no lo sé, no lo sé. Déjate las lucecitas. Está muy bien. ¿Lucecitas? No está ocurriendo nada, hombre. Está aquí la vaga en mi cuerpo. Cuidado que va, ¿eh? Cuidado que va. ¿Me va a tirar las cosas? Pues no lo sé. No debería. Estate atento, por si acaso. Ahí va, que viene. Que viene, que viene. Le escucho, pues no le veo. Porque te tiene que enganchar, tú. Viene, 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 viene. Joder. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Y ahora sal bendita, que es la azul. Se la tiras a ella, aprovecha en el momento, ¿sabes? No la tenía. Si lo tienes todo en la mano, se lo tiras todo del tirón, ¿sabes? Y te cuenta. A ver, ¿dónde está la sal? Cuando se queda stuneado porque le has lanzado un objeto, le lanzas el otro. Aprovechas y le lanzas el otro, ¿sabes? Cuando son dos objetos seguidos. La perdí antes por... Ya, ya, por salvar a... Hostia, es como la está bajando la cordura esta. Sí, pues si te tienes que pillar unas pastillacas... Qué guapa la foto, arreglo. Qué mola, que sí. Sí, sí. Esto es Phasmo, ¿no? Por cambiar el título. Es Ghost Watchers, Dani. Yo lo he intentado poner en la categoría, pero no me ha dejado, tío. Ghost Watchers. Viene, ¿no? Queda con la linterna por si hagas. ¿Está viniendo? No. Sí, viene, sí. Sí, viene, por ahí viene. Ahí lo tienes. Hostia. ¡Hala! Jódete, jódete. Ahora apagar todas las velas. Espérate, voy a ver si queda alguna por ahí. Tiene que quedar porque no ha dado la misión. Sí, tiene que quedar porque no te he lavado. O sea que sí. Eso, pues tú pides ya la cola. Sí, sí. Eso sí lo puedo hacer. Sí, lo las puedo apagar. Ya deja puertas abiertas. Así sabes en cuáles has estado. Sí. Sí. No, no tengo. No. La interrupción. Están las velas. Planta arriba estará arreglo, ¿no? Creo que sí. ¿Esto tenía planta abajo? Creo que no. O sea, pues ahora me has dejado en duda. Ah, mira. Ah, mira, ahí hay una, sí. Alguna más tiene que haber por ahí. Pero ¿cuántas velas había que apagar? Tres, ¿no? Todas. ¿Todas? Apaga todas las velas. Vale, vale. Pero si eso te decía que encendieras tres, ¿no? Sí, pero luego te pide apagar todas. Pues cabrón, ¿haber encendido más que tres? Pero si es que las enciende él también, yo creo. Yo me he encontrado velas encendidas. Yo no he encendido ninguna, ¿eh? Ahí solo enciende. Claro. Igual porque es el demonio, no sé si tiene algo que ver, pero… Supongo que sí, que dependiendo el bicho apagará o encenderá. Sí, se ve la sala iluminada, arreglo. Ya, pero yo qué sé. Eso tú entras en una habitación y se ve perfectamente si hay vela o no. Con que te asomes un poquito ya sabes si hay vela o no. Ya. Y mira. Sí, está iluminada. Eso es. Ahí está. ¡Hala, a capturarlo! Bueno, venga, entra ahí con la granada esa y revienta. ¡Ahí me ha fallado! ¡Ahí está, muy bien! Buenísimo, anemesis. Buena, buena, buena. Venga, ya la fregoneta. ¡Olé! Logro desbloqueado, demonólogo. ¿Qué onda? Sí, porque cuando te cargas un demonio, te dan el logro. Me falta un logro de este juego. Te doy, ¿eh? Doryo. Ahora ahí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡A casa! ¡Ay, qué rico! Te has perdido al demonio, cabeza. No te has perdido nada. Hazme caso. No te has perdido nada, dices. ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos pagandiasor! ¡Vamonos! ¡Hostias! ¿Pero que pueden salir 5 de nivel 2? ¿Cómo? ¿Que hay 5 de nivel 2? ¿Cómo que hay 5? Claro. 5 diferentes. Yo me di que eran 2 o 3. Los han metido más. ¡Vam! Luego, cuando llegues al nivel 20, los otros 2 que faltan. Prefiero ni saber cómo van a ser. Yo no los he visto. No me he querido ver fotos ni nada. Ticulas 500 de 1000. Vale. 2000. ¿Ves? Así sí se puede. Aquí. Vale, 50 grados. Manchas de sangre. Míralas en el suelo. 50 grados, chicos. 50 grados. Vale. Va a ser otro demonio, yo creo. 1. MF. A ver, esperad. MF. Red 1, no. Red 1 me ponía. Se ha iluminado red 1 nada más. ¿De 500 a 1000 y temperatura? De 45 a 55. 45 a 55. ¿Pero me pone solo vampiro? Sí. ¿Tiene que ser el vampiro o la marioneta? Uno de los dos. Vale, vale. No, que había puesto el demonio. No, pero el demonio no puede ser. Manchas de sangre, ¿la tienes puesta? Voy allá. ¿Hay manchas de sangre? Yes. Ah, ya lo sabéis. Eso yo no lo sabía. Claro, porque vamos con el dron y el dron ya no lo marca directamente. Vaya, he perdido mi único trabajo en este juego. Manchas de sangre. Can you talk? ¿Y dónde has visto tú las manchas de sangre? Aquí, donde estamos dejándolo todo. Entre los dos sillones hay una. O sea, que puede ser vampiro o marioneta, ¿no? Eso es. ¿De qué dos sillones? No, aquí. Porque como sea una marioneta me desmayo. Vale, garabatos. Ah, vale, ya la he visto. Garabatos, venga. Bocetos, bueno. A ver, espérate, espérate, espérate. La marioneta. Es una puta marioneta, tío. Libreta, garabatos. Can you talk? Me da miedo la marioneta. Bocetos. Hostia, han cambiado. Garabatos, ahora se llama bocetos. Sí. No sé por qué la han puesto así, pero bueno. ¿Y tablero de Ouija? Nada de bocetos. Adiós. Aleatoriamente. Bueno, despacito. Pero no de lado a lado, sino por todos lados. No, no se mueve despacito, de lado a lado. Eso es de lado a lado, entonces. Yo algo tengo que tener mal porque no me marca ningún enemigo. A ver, ¿qué tienes marcado esto? A ver, yo tengo... ¿Qué de MF? Quítalo, no le pongas nada. No, termómetro 45-55. Más 45-55. El sensor MF, nada. Huellas, manchas de sangre. Libreta, bocetos. Partículas, 500.000. Tablero Ouija, nada. Y radio, nada. Tablero Ouija, de lado a lado. La Ouija, de lado a lado. Eso es. Así, con eso no debería salir... Sí, pero bueno, te dice qué tipo de fantasma es. Ahora ya sabemos lo que nos protege. Ya sabemos lo que nos protege, eso es. Esto, nos protege. Can you talk? Está gruñendo, está gruñendo. Gruñe, vale. Take a Voodoo Doll. Pues si de enchar, me encanta. Es que no interactúa con el muñeco, eh. Eh, hay falta agresivo. Mira, no, lo ha lanzado, álgalo. No, he sido yo. Y no interactúa, es agresivo, eh. Y si... Yo creo que no interactúa. Es counting. Sí. Take a Voodoo Doll. Vooool... No. Sensor MF-R3, eh. MF-R3, vale. Sí, pero ese da igual, creo. Sí, bueno, ya está pillado en la marioneta acá. ¡Hala! Metamos datos. No, pero sí. No interactúa. No, no interactúa, no. No interactúa. Ahí estamos. Vale. Vale, ¿qué hay que hacer primero? Eh... Absorbedor de plasma. Sí. Vale, pillando. Vale. Sal bendita lo siguiente. ¿Quién pilla la sal bendita? Pues que la pilla el siguiente. Yo he cogido el absorbedor. Yo he pillo la sal bendita. Yo llevo aquí para... Voodoo Doll a la localización. Es un muñeco Voodoo. Se haga solo, sí. Silver, cojo. Luego plata y oro. Golden, cojo. ¿Y quién? En el camión. ¿Qué da? Vale, estoy con el señor... Esto es flipi, pero no sé si lleva... El óptimo correcto, ¿no? Llevo la sal. Sal bendita. No, tenemos que usar primero el absorberor de plasma. ¿Qué llevo yo? Este. Eso lo lleva... Tira para adentro. ¿Qué coño voy? Madre mía, ya está con la prisa. Vamos, vamos. Tienes más lento que... Sí que de verdad, eh. Tienes muy prisas. Escucha, lo hacemos todo a la vez. Hombre, yo creo que podemos liarnos a la lanza. Podemos. Cuando se come esa mierda, le tiro la sal bendita a la puta cara. Sí. Además, te cuenta, eh. La Silver. La siguiente sería... No, el Voodoo. Pero el Voodoo ya está aquí. Ya está aquí en el suelo, ¿no? Lo tengo yo en la mano, por si acaso. Luego lo tiro. Tiro la Golden. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, eh? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¿La Golden dónde está? De suelo, de suelo. A ver cómo es la marioneta. Es como la del entrenamiento. ¡Ahí viene! ¡Joder! ¿La sal? ¿La bomba? Sí. ¡Que no soy el fantasma! ¿Quién me ha tirado eso? Ahora hago así. Eh. Ya está. Ahora falta la bomba de plata o la bomba de oro. La bomba de plata… Bomba de plata tengo yo. Tírasela, tírasela. Yo tengo bomba de plata. ¿Tienes la de oro? Yo tengo la de oro. ¡Un plasma! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Muerto. Pues en la esquina me ha enganchado. ¿Pero si no estaba? Pues no sé. ¿Qué cojones? ¡Qué geomanía! ¿Qué cojones sé, tío? ¿Qué cojones? ¿Nos tenemos que poner unos mirando unos a otros o qué? Yo creo que sí, macho. No me jodas. No me jodas. Hostia, pues como engancha al que tenga la bomba de plata, está jodido. Hay una en mi cadáver, eh. Vale, pillad. Pilla la bomba de plata de Reclú. Está aquí, donde la cámara de fotos. Hay una de oro. Pero es la de oro. Ah, es la de oro, sí, cierto. Pues yo tengo la de plata también y de oro. Vale. ¿Pero has comprado cosas? Sí, una de plata. Pero, ¿para qué sí? Teníamos uno. Puto Reclú. Me sobra el dinero, Demesio. Estoy enfadado. Ha fuñigao, eh. Ya te digo. Ha fuñigao, pero bien. ¿Solamente no tenemos que cazar o qué? No, no. Bomba de plata, bomba de oro y... Plata, oro y cazarlo. Escúchame, ¿quién tiene la bomba de plata? Héctor tiene una y Nemesis tiene otra. Está por aquí el hijo de perriclis. Hijo de perrilla. Y la pupete esta no hace cosas. Déjate de historia. Vamos a... Sí, hace cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Bomba de plata y bomba de oro. Yo no sé dónde coño está el tío. Yo estoy buscando fajo de billete. Y no estoy buscando esas raras por aquí. A ver un segundo. ¿Dónde estás, karma? Toma. Bomba de plata y bomba de oro. Besita, dime por qué... A ver, abrearlo. Abrearlo. Anda. Eso no está bastante grande. Ha contado una misión, eh. Nos ha dado una misión. ¿Ah, sí? Sí, cuando suena la... Abrear. Yo creo que sí. Cuando suena la musiquita esa, las campanitas o lo que sea, sea es que tengo por buena vale chicos si alguien dice ayuda nos giramos hacia esa persona y le metemos ayuda aquí es porque me porque me arreglo recludo ha hecho la de esta por equipo me tiembla la vista siempre va por mí me ve como un rival peligroso es que te pones en las esquinas como puta vamos con qué muñeco yo me voy a ir si vienes a dónde te vas así viste a al al centro comercial con atento me pongo delante y qué vais a hacer de oro se la comió toma ya el chaval triple combo que asco tío al pobre chaval ala chaval que no bien mira el niño que falta el respeto no está mal eh que de modeditas virgen santas madre mía la que se ha llevado tú y 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 Gracias por ver el video.